¡Suscríbete! 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 ¿Estás viendo? El amor lo manejo yo No, no los vi Bueno Ya van a aparecer Y si no aparecen Le compraré unos nuevos Porque no son de oro tampoco Son de plata y circo ¿Cómo? Por eso me dijiste si te fui infiel, ¿verdad? Mi amor, dudaste de mi amor y lealtad que te tengo por un par de aros Perdón, perdón, mi amor Qué vergüenza Yo nunca me ha dado razones para desconfiar de ti Sí, mi amor No sé qué me pasó No sé qué me pasó Tranquila, mi amor Yo sé lo que te pasó Y esos fueron celos Todas las parejas de enamorados los tienen Ven Ay, qué tontita que iría, mi amor Dudando de mí No va a volver a pasar, te lo prometo El ojito suyo, ¿verdad? Se dio cuenta al tiro Que era el mismo tipo Que estaba en la cárcel Sí, pues lo que pasa es que Cuando a mí me tocan algo Yo me pongo común Sí Salita, venga Venga, venga Le presento a mi nieta Hola Mira, pasaron unos días Que Santiago con su chata ¿Ah, sí? Sí Oiga, ¿y de dónde está Quiñita? De Romeral Cerquí de Curicó Ay, pero linda zona esa Sí Oye, ¿y te gusta Santiago? Ah Lo que pasa es que ya es un poquito tínea Así como Es como yo Y bueno, y así son los chiquillos de hoy en día Para pasar pegados en la pantalla Claro Oiga, ¿y en qué anda por acá? Y viene a hacerse un examen ¿Te permita? No, ni de por qué No, lo que pasa es que como no hay hospital en el Curicó La mamá la manda a nadie al año Para que saca los exámenes de aquí Y regalones con el tata ¡Ah! Mire, yo no sabía que tenía una hija y una nieta también Sí ¿Sí? Tata, estoy súper aburrida Bueno, salgo un ratito a la calle Los chiquillos se ponen a hacer una pechanguita acá a la vuelta En un momento se lo encuentran y se pueden venir a jugar ahí Gracias ¿Te gusta el fútbol también? ¿Ah, sí? Qué linda la chiquilla Sí, fue linda Sí Bueno, salió a su tata como Ya Ya ¿Cómo estás? Muy bonita ¿Dos Sergio? Ajá ¿Ah? Gracias Pasa adelante Permiso ¿Qué tal? Qué gusto que haya venido Me imagino que su presencia acá Se debe que aceptó mi propuesta laboral Por favor, tome asiento Gracias Bueno, estamos en el Chile de hoy, ¿no? Bien, excelente Eso me gusta Sí, pues estamos en el Chile de hoy Mira, la verdad que yo soy muy abierto de mente Porque vivo afuera, he viajado mucho Pero en general, los chilenos somos cerraditos de mente Claro Sí, somos bien cerrados Somos desconfiados también Claro Pero tendremos nuestras razones Por eso mismo, es que antes de aceptar Yo quiero saber bien qué es lo que usted me quiere ofrecer Ah Mira, a propósito de abrir la mente He estado pensando en No sé, crear un nuevo proyecto para mi empresa Crear una fundación Porque qué sería de un holding Sin una potente política de responsabilidad social Wow, me esperanza mucho escucharlo hablar así Bueno, es que eso para mí es fundamental, ¿sabes? Porque si no yo me secaría por dentro A mí me gusta estar en contacto con la gente Eso me nutre Y de alguna manera le da sentido al trabajo, ¿no te parece? O sea, absolutamente Me pasa exactamente lo mismo Qué bueno, excelente Mira, quiero abrir una fundación Para el desarrollo sustentable de las empresas Pero también, al mismo tiempo Apoyar y lograr fuertes alianzas Con los movimientos sociales Ah Y bueno, por eso pensé en ti ¿Ya? Eh Yo quiero que Que no vean a los empresarios como sus enemigos Sino como sus amigos ¿Ya? Así que, ¿qué te parece? ¿Le unirías a esta aventura? Bueno, yo encantada La verdad es que me da mucho gusto Escuchar a un empresario tan importante como usted Hablar así Sí, es que es lo menos que podemos hacer, pues Mira, en el fondo es Es devolverle a la gente lo que ella nos da Claro, es hacer justicia Exacto, colega De eso se trata Sí Nosotros tenemos que hacer justicia Entonces Bienvenida, Noelia Gracias Bueno Te tomarías un cafecito mientras hablamos las condiciones Bueno, encantada Muy bien Eh Trae dos cafés, por favor Permiso, cacharrito Ay, mamá Déjame No quiero ver a nadie ¿Y ni siquiera alguien que te trae unos ricos panquequitos con manjar? Ya Bueno, paso Mira cómo me quedaron exquisitos Te puse mucho manjar además Oye, mi amor ¿No te piensas que después nosotros hagamos algo entretenido los dos juntitos? No No tengo nada Pero mira, podemos hacer algo que a ti te guste Si querés yo te acompaño a jugar a la pelota Te hago barra No, mamá El futuro no es con mamá Tampoco es tan mamón Ya, puede ser Pero tú salgamos otra cosa, po ¿Vamos al cine? Ya sé Vamos al bar del Toño Y nos comemos un sangurucho de estos gordos gigantes con hartas cosas adentro ¿Ya? ¿En una de esas puedo ver a mi mamá? Ya Entonces hagamos una cosa Vamos a dejar huequitos para el sanguchito Así que no comemos más esto Yo me voy a poner la chaqueta y tú vístete, ¿ya? Oye, mamá ¿Cómo era el niqui? El niqui Después hablamos del niqui, ¿ya? Ahora vístete Yo voy a dejar esto en el refri para que lo comamos de porte ¿Te tinca? Ya Apúrate Perdón Permiso, dama ¿Estoy acá? ¿Te cumplí algún deseo, princesa? No me gusta que me tuteen, por favor ¿Un chocolate? Ah, sí, claro, la chica, ¿eh? Me encanta los chocolates Buenasas para el chocolate Eh, siéntese, por favor No, no, paradito no Bueno Dígame Bueno, cuando la vi con mi hijo Le noté unos brillitos en los ojos No me lo puede negar No, no, no entiendo a qué se refiere Se nota que usted le tiene aprecio a mi hijo Eso es lo que echa el tiro ya Sí, la verdad es que yo le tengo mucho aprecio a Marcos Es un gran profesional Claro, es un gran profesional Dígame, no tengo todo el día ¿Me puede explicar qué está haciendo acá? Bueno, me gustaría que me ayudara con él Que me ayudara a acercarme a él Porque no me quiere ver ni en pintura este cabro Y como... Como papá uno se le aprieta el corazón Y a uno se siente muy mal como papá Sabes que yo no tengo idea de los detalles De sus problemas familiares No sé cómo podría ayudarlo Es que se nota que él le hace caso a usted Yo eso me di cuenta al tiro Soy por ese tío yo Entonces... Quiero acercarme a él Y usted me puede ayudar Mire, solamente dígale Más bien, hablele cosas buenas de mí Es lo único que le pido ¿Cómo voy a hablar cosas buenas de usted Si no lo conozco? A ver Señor Guerrero No, no digas Guerrero O sea, no me acuerdo cuando era chico De sacar la pizarra a la onda Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo Dígame, Waldo Waldo Sí Bueno, cuénteme ¿Usted trabaja? No, soy independiente O sea, trabajo, sí No, a mí me he trabajado Soy independiente ¿Entonces cuándo estaba con la cosa de la recesión? Con la cosa de que se está achicando La producción de China Entonces nos ha afectado todos los mercados nacionales Bueno, dígame qué sabe hacer Bueno, yo soy... Muchas cosas Yo soy prácticamente técnico En todo lo que es maquinaria agrícola En maquinaria pesada En casas, en gafetería De eso lo manejo Pero así, así, así En los techos Sobre todo ahora que viene la cuestión del niño Va a llover mucho este año Va a llover mucho Y entonces todo eso Lo que es Cuando las casas se pasan de agua De eso soy experto yo Yo no he trabajado de guardia He trabajado de director técnico De equipo de amateur Eso Usted me dijo que yo Lo ayudara a acercarse a Marco, ¿no? Sí Bueno Lo único que le puedo ofrecer Sí Es un trabajo en mi fábrica Trabajo ¿Te gusta mucho venir para este local, mi amor? Me gusta venir con mi papá Eh, puche Igual es bacán venir contigo Pero es que nunca hacemos estas cosas juntos No, oye, es verdad, mi pollito Pero mira, te prometo que ahora en adelante Vamos a venir mucho más a estos lugares Y a otras cosas, ya Ya Ya, mi pulguita ¿Y esto para la mesa cuatro? Ya no me diga hoy pulguita Si estoy más grande Oh, perdón Perdón Ya Gracias Mi abuelo me pide que le diga a todos Que esta es la especialidad en la casa Así que, ya saben Estos sanos son la especialidad en la casa ¿Me llamo ahí? Me llamo Sara Y soy del Colón Yo soy de la U No, no me caen muy bien los chunchos Bueno, pero ahí te estás equivocando, pues guachita Porque hay algunos chunchos Que son súper simpáticos Má Eh Puche, Sarita Lo que pasa es que el nano es súper tímido Sara No, Sarita Ah, hola, me da pues Te carácter la cabrón ¿Me chaves? Ya Listo Rosita Eh, usted Podría quedarse hasta más tarde esta noche Porque yo estoy viendo que va a venir mucha gente No, no se preocupe, Toñito No, yo no tengo problema ¿Va? Bien Gracias ¿Cómo trabajo? Trabajo Trabajo Trabajar Como cualquier chileno trabaja Sí, no No, si lo entiendo Pero es que yo le pedí ayuda con mi hijo Parece que usted no me entendió bien No, yo entendí perfectamente Usted me pide que yo lo acerque a su hijo, ¿no? Sí, sí, sí Para eso usted tiene que demostrar que es un hombre De trabajo Un hombre responsable Un hombre que se la puede Si, no, si, si Una vequita no me vendría mal Así aprovecho de De firmar una chachita Que trae un poquito Bueno, si usted está de acuerdo Podemos comenzar a hablar de las condiciones Yo acepto lo que usted me proponga Muy bien Entonces espéreme hasta el final de la jornada, ¿le parece? Sí Adelante Y aprovecha una chastecita para recuperar energía No, estoy bromeando Estoy bromeando Broma nomás No me gustan las bromas, señor Guerrero Igual Guardo con G Claro, que Luego una vez me escribí con doble Nadie entendí en el barrio Guardo con doble Entonces los cabros me decían Guardo, Guardo, ¿cuál ir? Guardo me decían Y yo, Guardo la cuestión De ahí, tuve un problema De chico, puta, tremendo Perdón, se me decían Un garabato Pero no acostumbro a decir garabato Yo, pero ahí los cabros me decían Ahí va el tontorón del Guardo Guardo, ¿qué es un Guardo más siempre? Y me decían Huasteca me querían decir Guasteca me querían decir No, no, no me aburres Ay, tienes picada Me voy a tomar un viaje, Julián Me voy al Caribe Pero está muy chico Puede ser caribe Está perfecto Mira si te quedan los petazos Mira ¿Qué? ¿Zumarino? ¿Zumarino? ¿Todo qué es el helicóptero? ¿Tú? Ay, yeah, el Maduro ¿Qué tiene la tarjeta? 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 Yo, yo la tengo ¿Todo? ¡Aguardo, el pesajero! ¿Los mi nervioso? ¿Ustedes se pueden sacar una foto con los niños? ¿Cómo va una? ¿En la tarjeta? ¿Por qué? Nosotros no trabajamos nada Pero ustedes son famosos, miren. ¡Milian, lo he jugado! Me encanta, aquí vino. ¡Obvio! Encantado nos sacamos una foto con estos pequeños fans. ¡Milian, ven a sacarte una foto! ¡Milian! ¡Digan chis! ¡Digan chis! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Tapas de grasa! ¡Ya, señorita, súbase! ¡A bordo! ¡De la tarde! ¡La terqueta! ¡Señores! ¿Quieres una foto? No sé, señorita, discúlpenme, pero van a tener que hacer abandono en el recinto por encontrarse en zona infantil. Pero... ¿Cómo zona infantil? ¿Esto es el submarino? Pensamos que esto era para adultos. Es que tenemos un alma de niños. Pues no, con razón. Ya, yo creo que mejor nos vamos a un programa de papá mayores de 18. De hecho, conozco uno súper bueno. ¡Vamos! ¡Volveremos! Oye, Toño, ¿y esto? Cerré el bar. Pero yo pensé que íbamos a trabajar hasta más tarde. Bueno, para que vea cómo son las cosas, pues pueden cambiar de un momento a otro. Ya. ¿Y qué está esperando alguien? A usted. Lo que pasa es que pensé que era una buena ocasión como para conocernos un poquito más los dos. Oh, es que, ¿sabes qué? Mire, vos me vi a sorpresa. No, si está bien, si... Así es como me gusta, como es usted todos los días, ¿no más? Oiga, y si viene alguien, yo me siento rara. No, pero si el bar está cerrado, mi nieta se fue a dormir. ¿A usted le espera alguien en su casa? No, nadie. Entonces, ¿por qué no aprovechamos este momento para hacernos un poquito de compañía a los dos? ¿Ya? ¿Champañón? Como mi patrón. Como se merece una dama. Salud. Venga, no se va a arrepentir de mi trabajo jefa. Va a ver que en un tiempo más van a elegir el empleado del mes, igual que los supermercados. Comienza a trabajar primero y después vemos los premios, ¿le parece? Sí, oiga, rico, los chocolates son buenos, buenos, buenos. Claro que a mí me gusta más los salados, pero... ¿Qué quiere decir que también me gusta el dulce? Claro, que otro tipo dulce, sí, porque me gusta el dulce, el merequete, el dulce. Sí, lo entiendo, no es necesario que me explique, no sé por qué. O valiendo los salados, ¿sabes lo que me gusta a mí? El chancho, la patita chancho. Ah, ya. No, la patita chancho, esa de que no, la patita no, porque no... No necesito que me explique el... No, no, no. Estamos claros. Oiga, pero, bueno, los chocolates, bueno, ve, estoy comprometido con su empresa. Ah, sí, ve. Ya empleado de la empresa. ¿Le parece si nos juntamos mañana a una reunión? Sí, claro, como no, como usted diga. Ok, señor guerrero. No, no, no. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Me acuerdas con unos chicos acá? Sí, hija matemática, pesaron. Coge. Eso. No me voy a volver a equivocar. ¿Cuál, cuál, cuál? Permiso. Adelante. ¿Qué estáis haciendo aquí? Vamos a ser colegas. ¿Voy a trabajar acá? ¿O no estoy persiguiendo? No, 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 ¿en serio voy a trabajar acá? Ahora, Marcos, a irse a ver. ¿Qué no te va a ver? ¿Voy a trabajar acá en serio? ¿Qué no te va a trabajar acá? Hola. Hola. ¿Y esa cara? ¿Qué hacía bajándote ese auto? ¿Quién era ese hombre? Julián. Yo te dejo. No, Natalia. Ya. Ahora yo... Yo te juro que yo me toparía otra champaña, si no sé por qué nos fuimos tan antes. Bueno, pero es que aquí no... Va. No, no. ¿Qué es? ¿Y usted qué estás haciendo aquí? Emilio. Emilio. Escúchame, qué bueno que estás acá, porque yo quería decirte que Julián es pobre, no tiene dónde quedarse. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no. ¿No tiene casita? Sí, sí, sí. ¿En dónde va? Ah, sí. ¿Qué me voy a ir? Mentira. No, Julián se va a caer hoy día acá, ¿ya? ¿No va a caer? Sí, sí. Es que no creo que sea una buena idea. No, no, no. Oye, chiquillos, cállense. Elena no lo puede ver así. Ay, Elena. ¿Y Elena? ¿Usted supone que yo no puedo ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contéstame, ¿quién era? Es el abogado mafioso que sacó Alonso García de la cárcel. Se llama Sergio Montalbán. Pero, ¿y qué hacías tú en el auto con ese hombre? Ay, papá. Voy a trabajar para él. ¿Cómo? Ah, no, 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 no puedo creerlo, te vendiste. No, 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 tranquilo. Creo que es la mejor forma de pillar a ese viejo. Estoy segura, papá, que él está detrás de todo lo que nos ha pasado. Mira, hija, por favor, ten cuidado. Tú misma estás diciendo que ese tipo es un mafioso. Puede ser peligroso. Tú confía en tu hija. Sé lo que estoy haciendo. Natalia, ¿duque me puedes explicar qué significa esto? Sí. Tranquilita, tranquila. No, Emilio. Yo te explico nomás, te voy a explicar el tiro todo lo que es esto. Sí. Explícame qué haces a esta hora en ese estado y con el chofer. Qué bueno que me preguntas, porque yo hace mucho tiempo que quería hablarte sobre esto. ¿Hablarme sobre qué? ¿Sobre qué? A ver, no. Tú no estás en estado para hablarme de nada. Natalia. No estás en estado y menos delante del chofer. Ay, por favor, lo sabía. Sí, calmémonos todos. Lo mejor es que yo me vaya. No. Eso no me lo compara nadie. No, por favor. Por favor. Oiga, cállate. Oiga, oiga. ¿Qué? No dé más jugo. Ay, qué jugo, Emilio. Ya, vaya a acostarse. No, me quiero quejarme. Emilio, sácalo de la casa. No. Sácalo de aquí. Ya se queda acá conmigo. Sácalo. Sácalo. Váyase, Julio. Váyase, Julio. Por favor, sácalo. Ya venga, venga, venga. Me estás esperando de mi amor. Mi amor, ¿qué está hablando? Oiga, mire, se va a preparar un cafecito y después se va a ir a acostar. Ya. No, me da la idea. Sí, sí, ya. Para allá, derechito, para allá. Camine derecha, por favor. ¿Sí? ¿Qué es eso? Adelante. Quería hablar una palabrita con usted. Dígame. Quiero saber si es verdad que usted le dio pega ese viejo en esta empresa. ¿Se refiere a su papá? Así dice. Su papá está desesperado por estar cerca suyo y yo lo quiero ayudar. Eso es todo. Sabe que, perdóname que le diga, pero... Usted me haría preguntado antes. Sabía cuál era su respuesta. Yo creo que en el fondo su papá tiene un buen corazón. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí. Dejar a sus críos votados tener un buen corazón. Y yo creo que usted es un hombre bueno. Bueno. Esa es la única cualidad que usted me dé. Dele una oportunidad a su papá. Un consejo y una orden. Se lo estoy diciendo como... ¿Cómo qué? Le va a dar una oportunidad a su papá, ¿sí o no? Bueno, ¿y ahora el postre? Oiga, yo no creo que pueda comer más, ¿ah? Estaba todo tan rico, Antonio. Lo que usted me pida, le sirvo, pues. Me siento tan rara. Fíjese que yo siempre estoy sirviendo. Aquí sentada me siento rara. Se me dan las patitas para la cocina. Díganle a las patitas que se queden ahí nomás. Esto es como el baile, pues te tienen que dejarse llevar nomás. Sí, pero ¿sabe qué? Uno no se puede volver loca, polla. No haya ser que la novedad me perjudique. ¿Y por qué la va a perjudicar? Pues si es cuestión de tiempo nomás. Sí. Por el tiempo que le llevo yo, será. Pues este es más joven que yo. Ustedes dicen que para el amor no hay edad, pues. Uy, la cosa que dice. Antonio mordió hace tantos tiempos que no me volvía roja. Ah, entonces eso quiere decir que mis palabras le provocan algo. Tienen un sentido. ¿Frenteamos entonces? Ya, sal. Hola. ¡Huelgo! No, 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 no se molesten, por favor. Vine para acá porque quería celebrar y adivinen por qué. Tengo pega nueva. Oye, pero esto es una cena privada, por si no se daba cuenta, ¿eh? No, pero ya, merezco un brindis. Oye, 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 te están diciendo que te vayas. Ya, ándate. Pero Rosita, después que alojé en tu casa, me diste alojamiento en tu casa y me dais filo. Bueno, pero yo te alojé porque tu hija me pidió que te alojara ahí, nada más. Ya, déjanos solo, por favor. Ya escucho a la mamá. Uy, que andamos, que andamos, delicados putis. Uy, uy, esta sí, esta me mata. Ya, córtala, córtala. Bueno, ¿se va o lo he hecho yo? Usted me está pidiendo demasiado, ¿sabes? Pero, pero así como usted lo dice, suena todo tan distinto. ¿Así cómo? Sí, pues, sí, porque usted tiene un corazón de oro, ¿eh? Entonces, ya, ok, ya, lo voy a pensar. Gracias. Ahora sí, la que me tiene que dar una oportunidad es usted. ¿Por qué? Es porque yo estoy enamorado de usted, Víctor.